¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a explicar cómo podéis calentar los dedos de los pies cuando estamos esquiados. Es bastante complicado calentar los dedos de los pies, a diferencia de las manos, ya que están dentro de las botas y es mucho más difícil hacer el movimiento. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si tenemos frío en los dedos de los pies es porque es muy posible que tengamos la bota de aquí arriba muy apretada. Una manera es aflujar un poco la bota y dejar que circule más la sangre. ¿Esto por qué puede ser debido? Puede ser debido por dos motivos. Como he dicho, porque apretamos demasiado y el otro porque tengamos un calcetín muy grueso. Para que los dedos de los pies estén calientes no es necesario que el calcetín sea muy muy grueso. Puede ayudar que sea gruesa la parte inferior, tanto que cubre los dedos como el talón, pero en la parte de la caña tiene que ser un poco más fino. De esta manera al apretar la bota no nos presionará tanto las dedos que hay por aquí. Para poder calentar los dedos, una cosa que podéis hacer es claver los palos en el suelo, os colocáis debajo de los hombros y, como veis, la pierna de arriba hacia abajo. Si es necesario, porque esto está en el suelo, podéis hacerlo con las botas, como habéis visto, yo lo he hecho, y se puede hacer el movimiento perfecto. Esto puede ayudar a que nos llegue la sangre al final de los dedos, pero no es tan efectivo como en las manos. Bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo y que nos sigas visitando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.